Hola mis queridos televidentes de Noticias JM, en estos momentos nos encontramos con el señor Melkins Camerén. Señor Melkins, usted como defensor de la comunidad vallenata, ¿qué piensa usted de los exorbitantes precios de Afinia, de estar siempre subiendo cada mes estos costos? Bueno, actualmente me encuentro haciendo una tutela contra el presidente electo Gustavo Petro, porque él tiene que solucionarnos el problema con estas altas tarifas. ¿Qué sucedió? Que el gobierno nacional le autorizó a las empresas a través del Ministerio de Minas y Energía y de la Superintendencia de Minas y Energía para que subieran esas tarifas. ¿Por qué se suben? Que aquí estaba el kilovatio a 468, ahora está casi a 800 y la meta es colocarlo a mil pesos el kilovatio, donde 60 kilovatios ya son 60 mil. ¿Qué sucede? Que la mala inversión que hizo la empresa Electric Caribe, que no hizo mantenimiento a las redes, a los postes, a nivel costa, el gobierno le autorizó para que aumentaran proporcionalmente estos costos, para poder que estas platas, estos excedentes, lo cojan para que se ha invertido en las redes, las redes de postes y todo lo que ustedes saben. Por eso es que de cada tico dicen, hay que en tal municipio no va a haber luz, porque esa es la plata de ustedes. Y eso es lo que estamos peleando con este nuevo presidente, menos mal que es costeño, que qué, para que nos solucione ese problema, porque esa plata que se robó Electric Caribe o que no invirtió en las redes, tiene que hacerse cargo el Estado, más no nosotros. ¿Por qué centrales griegos? Centrales eléctricas de Santander, los consumos son baratos, ah, ahí en Aguachica, ah, Codensa, ah, en Cundinamarca. ¿Por qué ustedes se meten por el internet y buscan quejas de esas empresas y no hay? Y todas las quejas que hay es contra Filia, contra Aire y contra la empresa anterior, Electric Caribe. Eso es lo que pasa. Tenemos que solicitarle al presidente, ya yo estoy haciendo mi tutela, estoy demandando al presidente Gustavo Petro y a la comisión de empalme. ¿Por qué? Porque si ustedes ven esa comisión de empalme, no hay nada contra la empresa, contra las empresas, ni contra la superintendencia de servicios públicos, que es una porquería, que no sirve para nada, que más del 90% de los procesos son en contra de los usuarios que solamente se han dedicado a sancionar a estas empresas por el solo hecho que no contestan el derecho de petición antes de los 15 días, donde le quitan más de mil millones al año y las empresas que hacen que esa plata que le quitan los bandidos criminales de la superintendencia de servicios públicos, no la cobran a los usuarios. Eso es lo que hay que acabar, eso es lo que hay que pelear. ¿Cómo es posible que aquí están suspendiendo el servicio de energía a más de mil usuarios diarios y la superintendencia, perra esa, no hace nada? Ah, eso es lo que necesitamos, acabar con él, con los funcionarios de esa superintendencia, de esos abogados que son unos corruptos que reciben plata de las empresas de servicios públicos. Bueno, esto es lo que señala el señor Cameret ante la constante problemática que siempre se vive con las empresas de luz aquí en la ciudad de Valledupar. Para Noticias JM, Yarín Espino.